menos 6 entre paréntesis menos 5 como paréntesis es multiplicación entonces primero los signos menos por menos es más y ahora los números 6 por 5 30 la respuesta puede quedar así o como el más no es necesario colocar puede estar bien también está bien también si es que solamente pones 30 listo